Y la velada maravillosa tiene que ver con la presencia en el escenario de una mujer que es la mujer referente de la movida tropical. Nació en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, un 30 de enero. En el 2004 empezó su carrera musical y a los 8 meses llenó el gran Rex. Hizo su primer show con entradas agotadas. A partir de ahí, el éxito no dejó de seguirla, de acompañarla. Hoy por hoy también está mostrando sus dotes de bailarina en el programa más visto de la televisión argentina, que es el programa de Marcelo Tinelli. Para la fiesta nacional del inmigrante, para el escenario mayor de la fiesta, el escenario Norgus Jacob, es un olor tenerla aquí. Y ya viene, dentro de un ratito, tranqui nomás. Tranqui. Y a recordar las medidas preventivas de seguridad. ¿Sí? Nos han autorizado la realización de esta nueva edición de la fiesta, pero nos han impuesto reglas que nosotros transmitimos e intentamos que se cumplan. Siempre son en beneficio de todos. Nosotros recordamos el uso de barbijo, uso de barbijo, la distancia, tener en cuenta que en los laterales están las salidas de emergencia, en el frente también. No ponerse de pie, todos debemos permanecer sentados, tengan en cuenta eso. Y si alguno ha tenido algún inconveniente en la ubicación, le estamos pidiendo disculpas, además. Porque con esta situación de pandemia, hemos decidido por primera vez vender las localidades a través de internet. Ustedes bien lo saben. Eso, por nuestra falta de experiencia, quizás haya generado en algunos, posiblemente, alguna inconveniencia. Si fue así, les pedimos disculpas. Ahora sí, señores. Llegó el momento que con un fuerte aplauso recibamos a la figura de esta noche, a la gran estrella que se sube al escenario mayor de la 41ª edición de la fiesta nacional del inmigrante. Tiene éxitos que hemos cantado todos alguna vez en alguna fiesta. Corazón mentiroso, con la misma moneda. Jamás vas a decirle que fue su primer hit. Presentamos en la fiesta nacional del inmigrante, a la mujer referente de la movida tropical. Con ustedes, Karina, la princesita. ¡Gracias! 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 Y seguimos con las manos bien arriba haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, arriba, 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 arriba. ¡Y la recibimos a ella el grito de todo verá! ¡Para recibir a Karina! ¡Eso! 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 No tienes perdón Estás muy Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Arriba Y las manos arriba, arriba, arriba Y eso, eso, eso Y lo vamos a cantar todos ¡Río fuerte! ¡Sí! Ya no vuelvas Contigo corroso peligro Mi corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor ¿Cómo está? Se acabó Tu mentira se acabó Ya, ya, ya Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Y las manos arriba, haciendo palmas Y las manos arriba Eso, eso, eso Y ahora sí Lo cantamos bien fuerte todos Una vez más Como dice Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Corazón mentiroso Corazón mentiroso Muchas gracias Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos Placer enorme estar acá Siempre es un placer enorme estar acá Pero hoy más que nunca Así que les quiero agradecer La confianza, la valentía Y todo por haber venido hoy Porque estamos todos tratando de volver Después de este tiempo Que fue tan duro para todos Y este es nuestro primer show Con tanta gente Así que quiero un aplauso para ustedes Bien fuerte Para esta banda Gracias por haber confiado en nosotros Una vez más Estamos muy contentos Y lo más importante de esta noche Y nuestro único objetivo Es que ustedes la pasen bien Así que si hay alguna canción Que tienen ganas de escuchar esta noche Nos la piden La hacemos ¿Sí? Hasta el fin del mundo La vamos a hacer ¿Cómo están? Gracias Tengo gente que vino De Resistencia Y de Corrientes Gracias por haber venido Bueno ¿Son todos de acá? ¿Sí? ¿Hay gente de Posadas también? Gente de Bueno, ahí de Resistencia De Chaco De Corrientes Gente de Oberá La mayoría ¿Sí? Colonia Libertad Corrientes Ahí también Gaby, María y Enzo Había un cartel por ahí también Amarillo ¿Dónde estaba? Ese ¿Qué dice? Ah, están sacando una foto A ver, ahí me pongo ¿Algo? ¿El cartel? Ahí, ahí está Gracias por haber venido Un placer Bueno, bien Seguimos entonces Si hay alguna canción Me la piden La hacemos ¿Están cansados? Seguimos cantando Seguimos así Con las manos arriba 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 Eso Clásico de los clásicos Lo vamos a cantar todos Y un fuerte con Karina Y lo que dice Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Obe y dile Que vea Que tenga valor Que muestre la cara Y que me apre el lente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestido de princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está dispuesta A esa Que no te hace preguntas Todos Como dice Que me apre el lente 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 Que lave tu ropa Y todas tus miserias Bien fuerte Que me apre el lente Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di ¡Sol! A esa Que vive A esa Que venga A esa Que me venga Tu me venga Con las manos arriba 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 Eso Y seguimos con las manos arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Arriba 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 Sigue Karina en vivo Para todos verá Para todos Misiones Con este clásico Lo cantamos todos Esto que suene Que dice Así Con las manos en vivo Con las manos arriba Arriba Para toda la gente allá arriba Muchísimas gracias A todos La gente en el medio En este costado Y a este costado también Y a este costado también La cara adelante Y todo aquí en el costado Gracias Y allá en el fondo Cuando él me besa Cuando él me besa Tierro la cabeza Te lo juro Te lo juro Hola Estoy atrapada No tengo salida Me muero de celos Y las manos arriba 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 Siento sus caricias No me muero de celos Te lo juro Te lo juro Estoy atrapada No tengo salida Me muero de celos Que nadie nos siga No se toca Se mira y no se toca Ese hombre es todo mío Me vuelve loca No se toca Se mira y no se toca Te lo juro Que esta morra Que me lo toca Y seguimos con las manos Arriba Dos 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 Y lo cantamos Una vez más Dice No se toca Se mira y no se toca Ese hombre es todo mío Me vuelve loca No se toca Se mira y no se toca Te lo juro Te lo juro Que esta morra Y no se toca No se toca Fuerte 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 los aplausos Y nos acompañan todos Bien arriba Haciendo Palmas arriba 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 Y lo cantamos bien fuerte con Karina Esto que dice Me vuelve loca Y no se toca No se toca Me vuelve loca Y me vuelve loca Y me vuelve loca Amorada, cuéntenle que me hace tanta falta, no lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, déjale que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, no lo puedo apagar dentro mío. Y las manos arriba, 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 eso, eso, lo cantamos todos. Amorada, cuéntenle que me hace tanta falta, no lo puedo borrar, no lo puedo borrar, déjale que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta, no lo puedo borrar. Cuéntenle que me hace tanta falta, no lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, déjale que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, no lo puedo apagar dentro mío. Amorada, cuéntenle que me hace tanta falta, no lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, déjale que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, no lo puedo apagar dentro mío. Con las manos arriba. Con las manos arriba de todos, todos, todos. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, déjale que sigo onde se enamorará. Fuertes los aplausos Para todos ustedes muchísimas gracias ¿Nos vamos? No se escucha nada, ¿nos vamos? Sigue Garina Seguimos con este clásico Con las manos arriba, arriba, arriba Clásico de los clásicos De hoy, mañana y de siempre Primer material de Garina Lo vamos a cantar todos bien fuerte Esto que dice así No vas a cambiar, sé que me mienes Te vas a dejar, aunque te acueste No vas a cuidar, te va por mí Y aunque tanto le pedí Seguiré siendo la obra Y todos, todos Jamás ¿Cómo? Jamás Eso Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decir Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esta mujer se da cuenta Se da cuenta Con las manos arriba, arriba Eso, 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 eso Oh, bueno, ya de fiesta Carina en vivo Y lo vamos a cantar todos nuevamente He visto que dice No vas a cambiar Aunque me quieres Me vas a olvidar Y aunque lo quieres No vas a jugar Y aunque tanto le pedí Seguiré siendo la obra Y todos, todos Jamás 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 Vas a decir Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Sí Jamás 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 Vas a decir Jamás Jamás Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Corte los aplausos Para todos ustedes Muchísimas gracias Gracias ¿Hay enamorados esta noche?